Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul variado del mes de junio Lo primero que os enseño son unas zapatillas de verano que he comprado Esta marca, de Innovation 21, se llama así Compré el número 38 y originalmente costaba, si no recuerdo mal, 8 euros Pero yo tenía un vale y me salió por 6 Y las zapatillas, bueno, son las dos iguales Pero os enseño una, que es así de estas de meter el pie así Con este como suelo aquí dibujado Y luego la suela trae como mariposas, flores y demás Y aunque parezca blanda, es bastante dura la suela Podéis verlo que es bastante dura y me encantaron Bueno, por una parte me compré este estucho en un bazar chino Es así en naranja, con estos números aquí así Muy tipo de baloncestistas y demás Tiene este apartado aquí delante, que es más pequeñito Y luego tiene aquí uno detrás y me costó un euro Luego nada, también compré un paquete de deposits Que me costó 80 céntimos Vienen 100 de ese tamaño Y por último me compré un montón de gomas para el pelo por un euro Ya que yo usaba normalmente de las que son No me voy a quitar porque lo tengo ahora hecho en un moño De las típicas de toda la vida Que vienen de diferentes colores Pero se me acaban dando con una usada o dos Entonces he comprado estas por un euro Para probar a ver si me aguantan más Vienen, creo que son 10, 3, 7, 6 No, vienen 12 Y eso un euro Bueno, debido a que me voy de viaje en avión Pues he aprovechado en un bazar chino Me he comprado estas dos cosas Por una parte este estuche Que venía con cuatro botes Dos de spray y dos botecitos pequeños Más este para depotar Y valía 3,50 Porque además viaja un avión Y luego me compré también este pequeñito Que además tiene aquí este asa para enganchar Y trae tres botes grandes Uno de ellos con spray Estos dos pequeñitos Y esto para depotar Y valía 2,50 Y bueno, hasta aquí el haul de cositas variadas Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí